En 1845 se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado, que duró solo 8 horas. Una poderosa flota naval de los imperios de Inglaterra y Francia, seguidos por buques de apoyo y 100 naves mercantes, invadieron el río Paraná con el propósito de intercambiar mercaderías según sus políticas de libre comercio, cumpliendo las órdenes del presidente de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mancilla, aunque fue derrotado por la superioridad de fuego de los 120 cañones de 64 y 80 libras de la flota invasora, frustra la intervención naval anglo-francesa debido a los hundimientos y daños causados a sus buques mercantes y de guerra por la valentía de unos 2.200 soldados argentinos y sus apenas 35 piezas de artillería del año 1815. En la Batalla de la Vuelta de Obligado murieron 300 argentinos, entre ellos el gaucho Antonio Rivero, que combatió en la defensa de Malvinas en 1833, y unos 700 integrantes de la escuadra aliada. La Guerra del Paraná terminó el 13 de julio de 1846. Sim, Samuel Thomas Hood, con plenos poderes de los gobiernos de Interterre y Francia, presenta humildemente ante Rosas el más honorable retiro posible de la intervención naval conjunta, que Rosas se lo cobró a precio de laureles. Soberanía nacional que defiende el brigadier Juan Manuel de Rosas, frente a la ambición desmedida de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, y del Imperio de Brasil. Oportunidad donde se deshace el proyecto de independizar la Mesopotamia, gestionado por los interventores extranjeros y urquiza en el Tratado de Alcaraz, y también finaliza la posibilidad de invadir Paraguay y Uruguay. Por eso ahora el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Argentina. Busta Filmes. ¡Gracias!